Estamos en las pantallas de Puerto Magazine a través de Telepuerto, nuestro canal, canal 27, desde el departamento de Madre de Dios. Queremos hacer extensivo nuestro saludo a esta hora de la tarde, y es que a los buenos policías se los reconoce, de verdad. Un saludo fraterno para el coronel Juan Silva Bocanegra, jefe de la región policial de Loreto. ¿Por qué? Porque fue premiado, galardonado por la excelente labor realizada junto a Obdi Trial Mission, de la misma manera saludar a la señora Kimberly Holmes. Tenemos imágenes de este magno evento con grandes personalidades de nuestro país, donde en Barcelona, España, tenemos parte de la ceremonia de este galardón. Vamos a escuchar parte de esta ceremonia de la entrega de los finalistas, y también donde se menciona al coronel Juan Silva Bocanegra como ganador de este importante premio. Escuchemos. Gracias. Coronel Policía Nacional de Perú, Juan Silva Bocanegra de Obdi Trial Mission. En las zonas más solicitadas de la selva peruana. Y es muy especial también el coronel de la policía, Juan Silva, que viene desarrollando una labor especial, sobre todo en las zonas desprotegidas de Loreto. Juan Silva Bocanegra de Obdi Tito es el presidente del Salón Perú 2017. Es un honor para mí, para Obdi Trial Mission, para los peruanos, para toda esa población que realmente necesita, de que yo pueda haber representado y haber recibido este homenaje. Este es un escudo de la policía de los cargos de los galeños para ti. Este es un tallado espectacular. Un tallado muy bonito de Loreto. Este es un tallado espectacular. Ha sido tallado exclusivamente para el este lugar. Tengo mucho cariño y cariño. Gracias. Tengo un pedido de palabras. Muy agradecido, primero, por tu presencia aquí en Barcelona. Como habrás visto y como lo has dicho, somos peruanos de todas las condiciones, incluso de todas las ideologías políticas. Porque siempre hemos dicho que en el exterior los peruanos tenemos una sola camiseta, que es la blanca y roja. Y siempre nos reunimos de tanto en tanto en cualquier parte del mundo para debatir los problemas que tenemos los peruanos en el exterior, pero también los problemas que tienen los peruanos en nuestra patria. Y yo estoy muy agradecido de tu presencia porque sé de tu trabajo. He seguido tú. Muy bien, ahí el coronel Juan Silva Bocanegra con el presidente de este evento, el organizador de este evento. Bueno, ahí conversando, parte de las impresiones también haciéndole llegar un presente desde la selva peruana en el Salón Perú en Barcelona, España. A ver, asistieron destacadas personalidades tales como el señor Tito Acedo, presidente del Salón Perú, a la persona que ustedes ven en pantalla, también el doctor Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller y ex ministro de Relaciones Exteriores y actual embajador en la Unesco. Además, el doctor Antero Flores Arauz Esparza, expresidente del Congreso. Asimismo, el señor Julio Salazar, presidente del Club de la Banca y Comercio de Lima. El ingeniero Alfonso Velázquez, ex ministro de la producción. Igualmente, el doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente del Instituto Internacional de Gobierno IGOV Lima, ex vicepresidente del Congreso de la República. Y bueno, ahí posando junto a todas estas personalidades mencionadas en el Salón Perú en Barcelona, España, hace unos días atrás, nomás, el coronel Juan Silva Bocanegra recibió este reconocimiento. Este es uno de tantos que ha recibido ya el coronel Juan Silva Bocanegra por las acciones sociales, humanitarias que viene realizando. ¿Dónde empezó esto? Esto empezó en la ciudad de Pucalpa, desde que nosotros lo conocemos también al coronel Juan Silva Bocanegra. Y también la ciudad de Lima, el apoyo gigantesco junto a Audit Trail Mission. Y luego nosotros nos vinimos a vivir a esta ciudad. El año pasado hicimos una acción social en la localidad del Triunfo, donde llevamos chocolatadas, juguetes. Ustedes recordarán las imágenes que tenemos junto al coronel Juan Silva Bocanegra, y ahora él es jefe de la región policial de Loreto, allá en Iquitos, también continúa con esta obra. Y bueno, desde aquí, coronel, desde la selva de Madre de Dios, donde usted ya conoce, la señora Kimberly Holmes también conoce, las imágenes también que se ha compartido en diferentes partes del Perú. Le enviamos un grato saludo y nuestras reiteradas veces, lo podemos mencionar una y mil veces, el agradecimiento por todo el apoyo desde el primer momento que lo conocemos hasta este momento. Y es de verdad un premio digno que lo recibe el coronel Juan Silva Bocanegra. Saludos para nuestros amigos en Loreto, saludos para nuestro amigo Juan Silva Bocanegra por este reconocimiento.